¡Viva! ¡Viva! ¡Pedro, manda a la izquierda! ¡Albo, albo! ¡Albo! ¡Un poquito, un poquito de más! ¡Venga, un poquito de más! ¡Venga, un poquito de más! ¡Vamos a meter la mano! ¡Vamos a meter la mano! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a meter la mano! ¡Vamos a meter. ¡No podemos quegramos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿ intéificando el capiño? ¡Vamos, mira! ¡Una, dos, tres! Gracias.